Recuerda Titan, suscribirte al canal, activarme esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video y tu seas el primero en enterarte Bienvenidos Titanes a un nuevo videito de... Top 2, do, top 2, part, top, delete, one, part, creo que tenemos que borrar una parte Bien Titanes, ya como estamos aquí en el juego, vemos a un señor que la apodan el greñas, pero por la barba nada más Así que dice, afeítame, ok, entonces, miran, aquí me sale como un jaboncito, yo lo afeito y listo, nivel 1 completado, haz feliz a la flor A ver, borramos, ah, mira que había una nube y ya está el sol y listo, todo bien ¿Dónde está el dinero? Ah, aquí no, ah, mira que tenemos que borrar o qué, así Ok, acabamos de ayudar a un ladrón a robar dinero, invoca el genio, a ver, limpiamos todo esto Y listo, enciende la consola, doy click aquí, nada más le borra aquí Estoy viendo que a fuerzas tengo que borrar, borramos esto de aquí, encuentra al... Encuentra la mecedora No sé si aquí en México conozcamos diferente las cosas, pero una mecedora es una silla que se hace así Usa tu imaginación, me comenta, nivel 7 A ver, pues voy a borrar todo esto Ahí está, ahí está, mira, un astronauta Dale un toque moderno ¡Carrito! Haz la cama A la bestia Yo me voy a agarrar haciéndole así todo, ¿sabes? ¿Qué le pasa al motero? Ah, pues... Está cortando pasto, ¿no? Nada más Asusta al zorro Me imagino que aquí va a haber como un pájaro o algo, ¿no? Verá, un perro Un perrito ¡Corre zorro! ¿Qué esconde la señorita? No lo sé, podría ser... A ver... A ver... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pero! ¿Qué vemos? ¡Ay, qué miedo! ¿Pero por qué trae dos balones de baloncesto? ¿Qué carajo? Mejora la vista de la señora A ver, creo que es limpiándole los lentes porque los trae sucios Obvio ¡Míralo! ¡Yo sé! Realiza la cirugía A ver, borramos esto ¡Ah, caray! Ok, no tenemos que borrar ¡Ah, mira! Que nada más tenemos que hacerla así ¡Ugh! Ajusta el foco Mira, tenemos que quitar esto Pues para que se vea bonito Obvio Fácil Lo vi venir desde kilómetros Encuentra un árbol de Navidad Creo que tenemos que borrar estos de aquí Que viene siendo como la espaldita ¡Oh, que es todo un árbol de Navidad! Aquí el... 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 Dinosaurio Mira Ahí están los arbolitos ¡La Navidad! ¡Navidad! Ayúdale a encender la consola El Rusox cuando pueda comprar su Play 5 Así voy a estar ya después de poder comprar mi Play 5 Aquí está el mando ¡Míralo! Mira que si suena Play 5, ¿eh? Cumple su sueño Va a ser limpiar aquí la ventana Para que ella piense que esté en Pagüez ¡En Pagüez! ¡Pagüez! Ayuda a escuchar música Creo que tenemos que borrar todo esto de aquí Así Y le quitamos esto para que... ¿No? Ayuda a escuchar música Vamos a tomar una idea Que tenemos que ver un video Creo que es algo justo Nos han dado la pista Miren, es que tenemos que quitar todo esto Pero menos el audífono Miren, ahí sí está bien Y ahora sí quitamos todo esto Y ahora sí ¿Dónde está el alien? Creo que vamos a borrar esto de aquí Míralo Sí, este fue más fácil Este ha sido mucho más fácil No hemos tenido dificultades Así que todo bien Elimina el olor El olor No Ah, que le tengo que quitar las medias asquerosas Ayúdanos a ver el fútbol El fútbol Creo que aquí la cortina está estorbando un poco Mira, que podemos haber hecho las dos cosas Ay, mira, le quito la silla también al señor ¿Por qué pesa tanto? A ver, aquí ha de haber un señor Era lo que lo encontramos al señor Comiéndose las hamburguesas Haz que la chica llore A ver, creo que abrimos esto de aquí Una cebolla Me parece que era un anillo ¿Quién no necesita el cono? Mira, va a ser una mensada Yo digo que el perro Mira Ah, no, que el señor El señor no lo ocupa Salva al torero Creo que tenemos que quitarle esto Que es lo que hace enojar a los toros Mira, y le salen unos chones Tenemos que quitar esto, los calzones Encuentra su escudo Mira, me imagino que va a ser el tazón, ¿no? A ver, mira, ¿cómo me suena en el ojo? Creo que es porque no le has dado like al video Haz que el obrero se divierta Mira, le vamos a quitar este Y va a ser un jumping Oh, sí, mira Rezo que tú ya viste muchos videos de esto Dale un toque moderna A ver, a ver Que aquí va a tener algo impresionante Dale un toque moderno Creo que en la ropa, ¿no? ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué pe... ¿Qué pe... ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Borrar nomás esto? Mira Va a ser esto Encuentra al monstruo Creo que nada más tenemos que borrar Aquí el tocine El tocinito ¡Y listo! Quita las lentes A ver A la bestia ¿Qué le pasó? Encuentra al hombre lobo Mira, yo creo que a este señor ¡Halo, halo, halo! ¿La luna acá o qué? ¡Oh, ¿quién era la señora? Suelta los globos A ver, creo que serían nada más Dale un click aquí, ¿no? Suelta los globos ¡Suéltalos! ¿Y luego cómo lo suelto? ¡Oh, que le corté el brazo! Le tuve que cortar el brazo al zombie Para que pudiera, este... Soltar los globos ¡Válgame Dios! Ayuda para sacar una selfie Creo que en lugar de que sea como un martillo Este va a ser un celular, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ayuda al bus a conducir A ver, si borramos esto London ¡Ah, que era cortarle la mitad! ¿Qué esconde el leñador? ¡Hola, hola, hola, señor leñador! ¡Oh, mira, que le gusta el ballet! ¿Qué ha dibujado el tatuador? A ver, pues vamos a descubrir... ¡Hala! Cuando te dicen Yo tengo un amigo que tatúa Es muy bueno El amigo... Creo que no va a quedar muy satisfecho ese cliente ¿Qué está escondiendo? Bueno, vamos a verlo Que está... No está orinando Está con una manguera ¡Ah! Pensé que estaba haciendo sus necesidades A un lado del árbol Encuentra su moto Quitamos... ¡Hala! ¿Qué la cabra? Encuentra un lugar para patinar Mira, lo que todos hacemos En las sandías Esto lo hacemos así Y listo Que se pongan a patinar A rocanrolear Desayuno en la cama ¿Le borramos esto? ¿No? ¿Esto? O borramos toda la cama, ¿no? Tal vez ha de ser Que me doy una idea Porque... Bien, chicos Ya hemos descubierto El anuncio Porque esto ya lo había hecho a la mitad Que ya lo había hecho yo a la mitad Se los prometo Que ya lo había hecho Vamos a decir Este último nivel Para ver qué pasa, ¿no? Que no me quieres con esta duda La verdad Vamos a ver Sálvale Quitamos el agua ¿O qué? Ah, mira que eso Es un pescadito No más Bien, titanes Hasta aquí vamos a dejar El episodio número uno El primer video de Top 2 Si tienes más videos De este videojuego Deja tu pedazo de like Porque así yo me voy a enterar Abajo tienes mi canal de Twitch Donde estoy haciendo directos Casi por lo regular Todos los días Así que ve a seguirme A pasarla super cool conmigo Y suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te notifique Cuando esté la segunda parte Ya lista ¿Qué estás esperando? Mira, aquí te estoy dejando Un botoncito de suscribirte Y aquí te estoy dejando Otro video Para que me vayas a ver Una lista de reproducción Super Así que suscríbete O ve esta lista de reproducción Haz lo que tú quieras Primero suscríbete Y luego ve la lista de reproducción Lo que tú quieras Pero hazlo Ya Te quedan 3 segundos Aaaaaa